Nuestro cerebro, para mantenerse en forma, necesita desafío, exigencia, cambio, movilidad. Shlomo Bresnitz. La falta de ejercicio lleva a la pérdida de masa muscular, de fuerza física y de ánimo. Exactamente igual sucede con el cerebro. Si no se ejercita, pierde neuronas y conexiones, pierde capacidades y flexibilidad para reaccionar a su entorno. Y si ahora vamos al gimnasio para conservar la forma de nuestro cuerpo, pronto dedicaremos el mismo empeño en mantener a nuestro cerebro activo y en buen estado. El psicólogo y creador de programas de ejercicios mentales Shlomo Bresnitz, nos habla hoy en redes de los estímulos necesarios para conservar un cerebro sano y en forma durante mucho tiempo. Estamos acostumbrados a manipular nuestro cerebro con fármacos. Por ejemplo, si tienes un dolor de cabeza, te tomas una aspirina o cosas así. Y ahora, científicos como tú venís y nos decís, cuidado, estamos en una nueva era en la que enseñaremos a vuestros cerebros a corregirse solitos, a que se corrijan ellos mismos. Oye, qué bien, pero qué bien lo has descrito. Creo que la diferencia entre los fármacos y lo que comentas es que los fármacos no son nada específicos. Tienen efectos parecidos sobre grandes áreas del cerebro. Tú nos dices, escucha, aunque eres mayor que antes, te tienes que acostumbrar a los cambios, al cambio de lenguaje, dices tú. A los cambios del lugar de residencia, a los cambios en tu manera de pensar, a los cambios de amigos. Quiero decir, porque se supone que es bueno para tu cerebro, ¿es verdad? Totalmente. El problema es que se produce una contradicción entre lo que es bueno para la persona y lo que a uno le apetece hacer, porque a la gente, sobre todo a la gente mayor, les gusta hacer las cosas como lo han hecho siempre. El problema es que cuando el cerebro desarrolla rutinas muy fuertes, ya no necesita pensar. Todo se hace automáticamente. Con mucha rapidez y eficacia. E incluso muchos sentidos de forma más rentable. De modo que existe la tendencia a aferrarse a las rutinas. Y la única forma de salirse de la rutina es confrontando el cerebro con información nueva. Para que aparezcan neuronas nuevas, ¿no? Correcto, neuronas nuevas o conexiones nuevas entre neuronas. Por lo que tienes que forzarte a estar expuesto a la necesidad de cambiar. Porque la gente, es cierto, no quiere cambiar. ¿Por qué no quiere cambiar? Porque creo que aumenta un poco el nivel de ansiedad. Cuando estás en un entorno familiar, estás mucho más a gusto. Claro. Nunca sabes lo que va a ocurrir si vas a un sitio nuevo. Hay un cierto nivel de ansiedad implícito en el propio cambio. Y la gente tiene que superarlo. La gente cuestiona los resultados de ese ejercicio. Ellos afirman que estos ejercicios mentales, que estas imágenes, estos juegos de ordenador, estas consolas o lo que sea, dicen que es bueno cuando intentas aplicarlo a una disciplina concreta. Digamos que si intentas mejorar tu memoria, te funciona. Funciona esta tecnología de entrenamiento mental. Mejorarás tu memoria, pero no es suficiente. Porque lo que necesitamos es una disciplina, algo que generalice, algo que se transmita a otros campos de nuestro quehacer cotidiano. Tu mente responde a lo que tú haces. Se adapta a tu actividad. El gran enigma para la ciencia está ahora en descubrir cuáles son los estímulos que provocan cambios positivos y de qué manera se podrían utilizar para mejorar nuestro rendimiento. En los últimos años han surgido multitud de programas y juegos informáticos que prometen cerebros más rápidos, con mayor capacidad de atención y de memoria, basándose en supuestas investigaciones científicas que prueban sus efectos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es así. En realidad, y aunque se sepa que las funciones cognitivas pueden ser entrenadas, el vínculo entre estos programas y un cerebro más eficiente no se ha probado. De hecho, lo único que se sabe seguro es que uno mejora con la práctica, lo cual no es ninguna novedad. Si entrenas tu memoria o tu agudeza visual, probablemente logres aumentarlas a través del juego. Pero, ¿se podría extrapolar esa habilidad más allá de la pantalla del ordenador? ¿Y se podría generalizar la mejora a otras áreas distintas, como la atención o la velocidad de procesamiento? Solo una respuesta positiva a estas preguntas llevaría al camino de una mejora real de las capacidades cognitivas. Y de momento, ningún estudio certifica que los juegos de entrenamiento mental hayan logrado ambos objetivos. Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por la desesperanza. No se debe tirar la toalla al respecto, ni tirar un recién adquirido juego a la basura. Los estudios hechos hasta ahora son pequeños y poco concluyentes, pero eso no quiere decir que los juegos no sirvan. Lo único que quiere decir es que esta es una ciencia todavía en pañales y que se requiere de experimentos a gran escala para saber hasta qué punto pueden constituir estímulos provechosos a nivel práctico en nuestras vidas cotidianas. Mientras tanto, lo que sí es seguro es que con estos juegos no hay nada que perder. Y sí mucho que ganar. De la misma manera que ir al gimnasio logra mejorar los músculos más que dar un paseo, usar software de entrenamiento es más efectivo que resolver crucigramas. Solo el tiempo y la investigación nos dirán si la práctica puede lograr una mejora general de nuestras capacidades. Permíteme que te dé un ejemplo muy sencillo. Cuando uno se hace mayor y siente que las cosas son cada día más complicadas y cosas que hace un tiempo podíamos hacer sin problemas, ahora nos cuestan más. Como salir del coche, por ejemplo. Cualquier cosa. Entonces empiezas a entrenar el cerebro y lo haces mediante una tarea a la que te enfrentas por primera vez. Y te parece muy difícil, pero como estás aprendiendo, el entrenamiento funciona. Y la segunda vez te das cuenta de que te resulta más fácil. No más difícil. Y es porque lo haces cada vez mejor. El efecto que tiene sobre el estado de ánimo de la persona es fantástico. En sí misma es una transformación de su estado de ánimo que no solo afecta a los resultados que obtienen en el programa, sino también la percepción que tienen de sí mismos. Hay algo en tus programas cognitivos que me parece sorprendente. Comentas que una de las cosas que se necesita es una especie de búsqueda social. Los juegos o ejercicios deberían tener algún tipo de búsqueda social. Lo maravilloso de la interacción social es que nunca se puede predecir totalmente. Así que existe algo novedoso, incluso en el simple hecho de que las personas mayores conozcan a otras personas mayores e interactúen con ellas tanto como puedan. Es muy importante. Porque estar solo, con sus propios pensamientos, dándole vueltas a las cosas una y otra vez, a menudo conduce a la depresión más que a algo positivo. ¿Cuál crees que va a ser el futuro? Tengo la impresión de que estamos viviendo algo bastante revolucionario. En primer lugar, van a cambiar algunos conceptos básicos que durante años han dominado nuestra manera de ver a las personas. Por ejemplo, el concepto de coeficiente intelectual que fue considerado por parte de psicólogos como yo y otros una capacidad inmutable. Ahora hemos visto que es algo totalmente falso y en muchos sentidos va a ser irrelevante porque la gente ante todo puede intervenir y puede cambiar. Su coeficiente intelectual. Cambiar muchas de sus capacidades. También van a ser importantísimas las consecuencias en materia de educación ya que la educación se centra sobre todo en el conocimiento descriptivo, en la información, pero no en las herramientas que permiten gestionar el conocimiento, guardarlo eficazmente y recuperarlo con rapidez y eficacia. Hacerse mayor es algo inevitable y comienza a ocurrir antes de lo que pensamos. A partir de la veintena, las neuronas empiezan a apagarse y morir. Sin embargo, no a todos nos ocurre por igual. Algunas mentes se mantienen en forma durante mucho más tiempo. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que diferencia a unos de otros? Los científicos tienen algunas pistas al respecto que nos pueden servir para que intentemos posicionarnos en el grupo de los que parecen eternamente jóvenes. En este sentido, se sabe que el esfuerzo intelectual es muy importante. La gente que se enfrenta a continuos retos, que lee, que juega a cartas o al ajedrez, que tiene curiosidad o que disfruta viajando, suele tener un proceso de decaimiento más lento. Pero lo que les mantiene activos y jóvenes no es el conocimiento acumulado, sino el que producen día a día, el ir siempre más allá de lo que ya tienen, manteniendo una mente inquieta y no dejando de aprender cosas nuevas. Y la mejor manera de lograrlo es a través del cambio continuo. Nuestras neuronas reciben más oxígeno y crean nuevos circuitos cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas. No existe un mejor estimulante mental que un cambio de trabajo o unas vacaciones, el aprendizaje de un nuevo idioma o el trato social con personas distintas que nos aporten una visión de la realidad diferente a la nuestra a cada momento. El factor clave es la sorpresa, la confrontación con lo desconocido. De la misma manera que unas escaleras nos pueden producir agujetas pero le hacen un favor a nuestro corazón, los cambios, sean de la índole que sean, benefician a nuestro cerebro. La mejor recompensa siempre está en aquello que más esfuerzo nos cuesta. También se habla de las posibilidades de utilizar estas nuevas técnicas de entrenamiento cerebral para curar, para curar la depresión, la dislexia, la esquizofrenia, incluso el Alzheimer. ¿Existe alguna posibilidad real de progresar por este campo? Creo que hay grandes esperanzas pero todavía estamos muy lejos de tener buenos estudios de investigación que confirmen todo esto. Estamos asistiendo a un cambio trascendental. Estamos pasando de una situación en la que nos habían convencido de la necesidad de ocuparnos de nuestra salud física y ahora nos están convenciendo y nos vamos a convencer de que tenemos que ocuparnos de nuestra salud mental. En este sentido, estamos pasando de una situación en la que incidíamos sobre el cerebro mediante fármacos, de una manera indiscriminada, cambiaba lo que tenía que cambiar y otras cosas, y estamos llegando a una situación en la que vamos a convencer al cerebro de que tiene que cambiar y adaptarse a las nuevas situaciones. Vamos a personalizar esta terapia del cambio. Mantener la lucidez es un ejercicio tan duro como mantener la línea. Shlomo Bresnitz ¡aah! 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 ¡Suscríbete!